Continuamos hoy con la lectura del comentario al libro del Apocalipsis, según Leonardo Castellani. Hoy hablaremos de la figura del Anticristo. Dejemos el obstáculo y vayamos ahora a la figura misma del Anticristo, según lo presenta el padre Leonardo Castellani. ¿Quién será el que asuma ese terrible papel? Inicialmente los padres consideraron que se trataba de una persona singular y concreta. A partir del Renacimiento surgió la idea de un Anticristo colectivo e impersonal. Ambas cosas son admisibles. Será, por cierto, una atmósfera, un espíritu, que se respira en el ambiente, espíritu de apostasía, según la descripción que de él formula San Juan, en su primera carta, en el capítulo 4. Un modo de ser que se vuelve corporativo, informando a una multitud de personas. Pero también será un individuo, porque San Pablo lo llama el hombre impío, el inico, el hijo de la perdición, quien se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios, que llega incluso a sentarse en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Podemos confrontar en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Esto no parece poder aplicarse a un cuerpo colegiado de individuos, como podría ser la masonería o el filosofismo del siglo XVIII. Las dos cosas son, pues, verdaderas y perfectamente conciliables. Pareciera ser una ley de la historia que siempre un gran movimiento colectivo suscita a un jefe que lo comanda, así como un gran dirigente político da forma y cohesión a una multitud que lo sigue. El nombre de Anticristo lo inventó San Juan. San Pablo lo denominó Anomos, el sin ley, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Cristo lo llamó el otro, en aquel texto que ya hemos citado, del Evangelio según San Juan, capítulo 5. Dice el Apocalipsis que la cifra del Anticristo será 666, apocalipsis 13, versículo 18. En griego, la palabra bestia, que es el nombre que le da San Juan, se dice Terión. Si esa palabra se vierte al hebreo y se suman los números de cada letra según su lugar en el abecedario de dicha lengua, el resultado es 666. ¿De qué nacionalidad será el Anticristo? Doctoyevsky lo hace ruso, habiéndolo pintado con los rasgos de Svragoitin, en su novela Demonios, que comentamos antes. Benson lo imagina norteamericano, bajo el nombre de Felsenburg, como lo vimos en su momento. Según algunos padres y exégetas antiguos, será judío, para mejor emular a Cristo, su antítesis, que también lo fue. El cuerno pequeño que en la profecía de Daniel crece casi de golpe, Daniel 7, versículos 8 y 20, podría ser el reino de Israel, comenzando el Anticristo por constituirse en rey de los judíos, quienes se le someterán con gozo, creyéndolo el Mesías esperado. Hasta que los desengañe cruelmente, pues llegado a la cúspide, perseguirá a todas las religiones que no se le sometan de manera absoluta, incluida la religión de sus padres. Libro de Daniel, capítulo 11, versículo 37. Recordamos, queridos amigos, que algo semejante imaginaba Soloviev en su breve relato sobre el Anticristo. Esta última adjudicación se ha visto coloreada en la leyenda popular hasta llegarse a detalles nimios. Sería de la tribu de Dan, hijo de una monja judía conversa y de un obispo, cuando no del demonio directamente. No tendría ángel de la guarda, nacería provisto de dientes y blasfemando, adquiriría con rapidez fantástica todas las ciencias. Describen su corte, sus mujeres, sus maldades felinas, etc. Pero todo esto, nos dice el padre Saenz, siguiendo al padre Castellani, todo esto es leyenda y pura imaginación que no debe ser tomado en serio. En realidad el Anticristo no se presentará como un personaje siniestro, la perversidad encarnada. Será por cierto demoníaco, pero no aparecerá tal, sino que hará gala de humanitarismo y de humanismo. Se fingirá virtuoso, aunque de hecho sea cruel, soberbio y mentiroso. Anunciará quizás la restauración del templo de Jerusalén, pero no será en beneficio de los judíos, sino para entronizarse él y recibir allí honores divinos, quizás como hijo del hombre, como auténtico Mesías, como el fruto más perfecto de lo humano, soberbiamente divinizado. Porque el Anticristo no se contentará con negar que Cristo es Dios y Redentor, sino que se erigirá en su lugar, cual verdadero Salvador de la humanidad. Tratará incluso de parecerse a Cristo lo más posible. Será el simio de Dios. El mono de Cristo. Encarnará la hipocresía sustancial de los fariseos del siglo I, que no sólo eran tenidos como santos, sino que ellos mismos se creían tales. Juntará presuntas virtudes y un inmenso orgullo. Nos detenemos aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ya está.